Amor de la calle, que vendes tus besos a cambio de amor. Aunque tú le quieras, aunque tú le esperes, él tarda en llegar. Olvidas tus penas, bailando y tomando, y siento reír. Y el frío de la noche, castiga tu alma, y pierdes la fe. Amor de la calle, que buscando vas cariño. Con tu carita pintada, con tu carita pintada, y tu corazón herido. Si tuvieras un cariño, un cariño verdadero. Tú serías tal vez distinta, como igual otras mujeres. Te han mentido tanto, como ya has sufrido mucho. Vas llorando por la calle, si el mundo te comprendiera. Pero no saben tu pena. Amor de la calle, que buscando vas cariño. Con tu carita pintada, con tu carita pintada, y tu corazón herido. Con tu carita pintada, con tu carita pintada, con tu carita pintada, y tu corazón herido. Con tu carita pintada, con tu carita pintada, con tu carita pintada, y tu corazón herido. Pues a lo mejor no ha hecho lo que nosotros pensamos, piche. Yo la vi, Fernando, y eso no se lo perdonaré nunca. ¡Dos de jamón con queso! ¡Sale! ¡Trabaja! Amor de la calle, que vendes tus besos a cambio de amor. Aunque tú le quieras, aunque tú le esperes, él tarda en llegar. Tú olvidas tu pena bailando y llorando, fingiendo reír. Y el frío de la noche castiga tu alma y pierdes la fe. Amor de la calle, que buscando vas cariño, con tu carita pintada, con tu carita pintada y tu corazón herido. Que comprendiera, pero no saben tu pena. Amor de la calle, que buscando vas cariño, con tu carita pintada, con tu carita pintada y tu corazón herido. Amor de la calle, que buscando vas cariño, con tu carita pintada, con tu carita pintada, con tu carita pintada. Pintada, con tu carita pintada y tu corazón querido.